¡Feliz día, feliz vida, feliz amanecer y feliz y bendecido 2021 en esta primera semana de transmisión de astros, tu magazín espiritual desde casa en esa intimidad, calentando los motores para darle la bienvenida a 2021 con las mejores herramientas, pero no podemos dejar tomándonos unos días de algún, entre comillas, descansos de darle a ustedes los tips, las vibraciones, las mejores entrevistas del 2020 para que arranquen con ese crecimiento personal en el 2021 y obviamente empiecen a escuchar todos los días, poco a poco, cuáles son los mensajes, porque estos primeros días del mes de enero nosotros vamos a estar dándoles forma a cada una de las cosas nuevas que tenemos para ustedes en tu magazín espiritual. Hoy estamos conectados con la vibración del número 4, la vibración del número 4 nos hace ponerlos un poco cuadrados y no darnos la libertad, escuchen bien, la libertad de hacer cosas distintas. Venimos de un 2020 muy particular y a partir de este momento y de este día como tal, en la vibración número 4, te empiezas a decir por qué sigues tan cuadrado y dándole forma todavía a esos estados de conciencia, por qué no terminas de darte la oportunidad de probar cosas distintas y de saber que la vida ya no es como antes, pero tienes como la facilidad de comenzar a pensar distinto y esa es la invitación para el día de hoy. Vas a hacer un poquito de resistencia a darle paso a lo nuevo, pero en esas dificultades o en esa parte no tan positiva de la vibración del número 4, nosotros nos damos también cuenta que las herramientas las tenemos nosotros mismos y que nadie te lo va a decir, tú vas a tu tiempo y a tu espacio. El color de hoy es el color verde, el color de la esperanza, el color del dinero, del equilibrio, de la sanación, de la salud física, mental y vibracional. Y en ese color verde es sumamente bueno también utilizar la naturaleza y abrirte a esos pensamientos que nos trae la madre tierra. Así que si hoy puedes estar en contacto con la naturaleza, es muy bueno. Además, estamos transitando en la energía de la luna menguante. Puedes tomar infusiones, cubos verdes y en esa luna menguante con una vibración 4 y un color verde, te va a ayudar para desintoxicar el cuerpo físico. Es decir, comenzar el cambio de adentro hacia afuera y hasta, bueno, ponernos en una dietita o en una alimentación sana estos próximos días que te va a ir muy bien. Así arrancamos hoy tu magazine espiritual. Les voy a estar diciendo cuáles son las partes sensibles de tu cuerpo y darle las recomendaciones con algún cristal, además de las energías para tu signo. Así que no te vayas porque hoy, aparte de la rueda zodiacal, tengo algunos tips con cuarzos y en cuáles son los centros energéticos donde te los vas a colocar y luego me voy con unas entrevistas excelentes. Sigo en contacto contigo a través de las redes sociales arrobaastrosbb, arroba meredith976 y nuestro canal de YouTube, donde vas a poder ver la repetición de tu horóscopo y los programas diarios. Ya regresamos y voy acalentando los motores y dándole energía a las cartas para la rueda zodiacal. Y aquí estoy conectadísima con estas cartas del tarot para ver cuál es el mensaje para ti. Así que si eres el cumpleañero del día, felicidades y bendiciones. Cumpleañero del día, la carta de hoy para ti me dicen puedes estar un poco serio, un poco soberbio y hasta un poco terco y esas energías te hacen ver como un poquito antipático. Hoy hay que limpiar un poco las emociones porque el tema de los hombros, el tema de la cabeza puede estar un poco congestionado y es que vas a estar sintiendo que cada una de las responsabilidades y las cosas de las demás, tú también las estás asumiendo. Pero si eres el cumpleañero del día, no le eches la culpa a los demás. Simplemente asume que el que tienes que soltar y dejar que otros hagan eres tú porque estás un poquito quisquilloso o estás buscando hacer todo a la perfección y no le estás dando las oportunidades a los demás. Y hay muchas personas que se pueden estar aprovechando de eso. Así que si estás buscando cuál es el mensaje de hoy en tu cumpleaños dice soltar las cargas y dejar que cada quien se responsabilice de sus asuntos personales. Este es el mensaje para los cumpleaños del día. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. La carta para Tauro el día de hoy es el nueve de espadas. Puede haber algún tipo de cansancio porque no han dormido bien y la parte sensible puede ser la cervical, la cabeza, el cuello porque están muy congestionados. Cuando eso se ubica en nuestro centro energético número 5, número 6 y número 7 hay tres centros energéticos que están congestionados para ti si eres del signo de Tauro. No expreso bien, no puedo decir realmente lo que siento y estoy pensando y pensando y estoy algo como preocupado o saturado y no logro ver las cosas como son. Si eres del signo de Tauro, la recomendación que te doy es una acuamarina, es un cristal de color turquesa o es la acuamarina como piedra o como cuarzo. Te va a servir para ponerlos en el centro energético 5, en el centro energético 6 o incluso el 7 y este cuarzo va a recoger todo lo que no has podido expresar y todos los pensamientos, sentimientos y emociones que te están dando vuelta ahí en la cabeza y te están volviendo loco. Así que si eres del signo de Tauro, una acuamarina o una turquesa es perfecto para ti, bueno, para los signos de Tauro. Virgo. Para Virgo la carta del día es el haz de copas. Te vas a estar dando cuenta de que todas las cosas buenas que has hecho llegan a ti. Y en ese momento en el que te sientas con miedo o en el que sientas temor de atreverte, porque no te vas a imaginar que llegan tantas bendiciones como que no lo crees, simplemente agradece. Para nuestros amigos de Virgo, hoy es un día donde se van a como sintonizar mucho con el cielo, los milagros con la fe, la espiritualidad y eso está perfecto. Pero a nivel físico pueden sentir que están como mareados, que están como flotando, como que la cabeza les da vuelta. Y es normal porque te están subiendo el nivel de conciencia. Allí hay también algo de pitos en los oídos o ese tipo de mareo que hay que sacar para que no te moleste el cuerpo físico. Como a todos los signos del elemento tierra, les voy a recomendar una acuamarina o un cuarzo turquesa. Y en tu caso, si eres del signo de Virgo, eso lo pueden poner cerca de los oídos, de la garganta, del tercer ojo, para estar allí como muy presente con los mensajes que les va a dar el cielo y puedan tener las guías y soluciones diarias. Capricornio. La carta para Capricornio en estos momentos habla a esa sota de oros donde ustedes tienen un dinero en las manos y no sabe cómo invertirlo. Y allí eso de dar, recibir, soltar y tomar puede traer dolor en las manos o dolor en las muñecas o los antebrazos. Cuando nosotros lo vemos desde la parte energética, me da miedo recibir, me da miedo tomar algo o me da miedo soltar algún tipo de labor que tenía desde hace algún tiempo y cómo probar cosas distintas. Si eres del signo de Capricornio, pregunta allí, mueve tus manos en este preciso momento, cómo están las manos, cómo están los dedos, si estás cómodo, si están rígidos, si hay dolor, porque es lo que te está dando como la temperatura o la medida de tu prosperidad. A todos los signos de Tierra les estoy recomendando una acuamarina o una turquesa y para ti puedes ponerle un buen rato en tus manos cada vez que tú quieras apretarle y dejar la energía de los miedos y temores allí para que te conectes con la creatividad. Signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis, la carta para ti en este momento habla de dificultades o problemas con la salud y eso que quiere decir que tú no te estás cuidando muy bien con las emociones y las emociones ya estaban tan saturadas y puede ser extrema alegría, extrema tristeza, que el sistema inmune no me aparece tan bien. Allí los geminianos deben cuidar todo el sistema inmune porque están como una esponjita recogiendo no solamente lo tuyo, tu emocionalidad, sino esas personas que pueden estar enfermas o te cuentan todos los problemas o te pueden estar como quitando un poquito de energía. Así que les voy a recomendar cuarzos oscuros, cuarzos negros o cuarzos ahumados, una sodalita, un onix, un cuarzo ahumado, es muy bueno para ti si eres del signo de Géminis y lo van a poner en su pecho para recoger todo lo que puede estar afectando el sistema inmune. Libra. La carta para Libra en estos momentos me habla de desequilibrios y cuando vemos los desequilibrios tienen que ver con las caderas, las piernas y los pies. Cuidado con las caídas, cuidado con la manera en la que estás caminando. Sí pueden haber dificultades si voy a un lado o voy a otro. Así que para los Libranos es importante que en estos momentos ustedes sepan que el camino que están tomando es el camino perfecto y aunque te tambalee el camino, aunque te cambien la seña, siempre vas a estar por el camino correcto porque todo nos deja una enseñanza. Pero en la parte física pueden haber problemas en las caderas, en las piernas y en los pies. Así que al igual que todos los signos del elemento aire, les voy a recomendar algunos cuarzos oscuros. Sobre todo hacia los pies, ponérselos hacia el área de las piernas y los pies. Un onix, una sodalita, una turmalina, un cuarzo ahumado, es perfecto para ti para recoger esas energías de inestabilidad y que no puedas enraizarte. Acuario Para Acuario, en estos momentos, la carta habla de conflictos. Desde ayer empezaron a salir unas cartas no tan positivas como venían para ustedes desde finales del 2020. Así que Acuario no está de muy buenas pulgas. Y más que estar buscando los defectos en los demás, es que pueden tener problemas en el sistema nervioso. Fíjate si estás ansioso, si estás nervioso, si estás complicado, qué es lo que pasa, que pueden haber algunas explosiones, si te estás alimentando bien, si estás durmiendo bien, porque la ansiedad te puede estar ocasionando algún tipo de problema con todos los demás. Y hay que tratar de controlar dos cosas o dos centros energéticos sumamente importantes. Uno, el seis, que tiene que ver con los pensamientos, y el otro, el número tres, que tiene que ver con el plexo solar. Porque de esa ambigüedad de querer una cosa y después querer otra, las indecisiones están saliendo y hay extrema ansiedad. Bueno, vamos a ocuparnos de eso. Como a todos los signos del elemento aire, les estoy recomendando cristales oscuros, sodalita, turmalina, onyx o cuarzo ahumado. Y lo puedes poner allí en tu tercer ojo o en el plexo solar, en la boca del estómago. Lo pones un poquito para evitar que estés tan ansioso y no vayas a tener unas crisis existenciales con otras personas o incluso explotar en el trabajo. Hoy estamos conectados con las energías del día, también con las vibraciones de los cristales y por supuesto que con buena vibra. Así que si eres signo del elemento agua y signo del elemento fuego, ya venimos contigo. No te vayas. Estamos de vuelta en tu magazín espiritual. Hoy dándole los tips del día con nuestro tarot, como siempre, el tarot de los signos y algunas recomendaciones con los cristales. Así que si eres signo del elemento agua, cáncer, escorpio y pichis, estas cartas son para ti. Cáncer. Para cáncer me salen las cartas de los acuerdos y del amor. Y allí, como siempre, nuestros amigos de cáncer se sienten vulnerables, sensibles y hasta tomándose las cosas de una manera muy personal. El amor no solamente, o esta carta del dos de copas, va desde la pareja, sino que quizás hay una persona a la que ames mucho donde puedes tener algún tipo de encontronazo o puedes estar preocupada por esa persona. Puede ser una amiga muy llegada o puede ser un primo, puede ser un hermano, pero hay alguien allí especial que te tiene como entre la espada y la pared. Y obviamente, si lo vemos desde esa parte física para el signo de cáncer, el pecho es el área sensible o la parte respiratoria o la parte cardíaca, porque allí están guardados todos y cada uno de los pensamientos, sentimientos, emociones, como una cajita de Pandora, donde todo va a estar revuelto y donde todo va a estar como congestionado. Hay que cuidar el área del pecho si eres del signo de cáncer. Así que ponerte un cuarzo rosado o una gata fucsia o cualquier cristal realmente que tengas en casa en la zona del pecho o puedes ponértelo como una cadena, va a ser muy bueno para ti estos días y así recoger lo que está guardado en el corazón o eso que tú sientes allí como una bola en el pecho que no te deja respirar. Recuerda que estamos comenzando 2021 y no puedes seguir arrastrando con eso el resto de los días. Escorpión. Para los escorpianos, la carta del día me habla en estos momentos de decidir avanzar y muy bien, porque desde que comenzamos esta semana, desde los primeros días de esta semana, estaban en una disyuntiva de vida y este avance es perfecto. Pero cuando nosotros lo vemos desde la parte energética, el avance tiene que ver con las piernas y pueden haber dolores en las rodillas. Puede ser el área sensible, piernas y rodillas. Para los escorpianos, era como la tensión de avanzo o no avanzo, lo hago o no lo hago, soy flexible o no soy flexible. Si tú sientes, escorpianos, que la zona de las rodillas son las zonas más sensibles estos días, ya sabes que es momento de flexibilizarte un poco y avanzar, no quedarte pegada en la misma situación o vamos a decir, en la misma disyuntiva de si me quedo en mi zona de confort o me arriesgo a algo distinto. Arriesgate es lo que dicen las cartas. Para ti, el utilizar, al igual que el resto de los signos de agua, un cuarzo rosado, una gata fucsia o una gata de cualquier color en el área de las piernas y las rodillas o donde literalmente tengan las molestias, va a ser muy bueno porque va a recoger allí la inflexibilidad y te va a dar como esa energía, aunque tú no lo creas, para avanzar. Además, lo que está estancado, inmediatamente lo limpia y lo libera. Pisis. Para Pisis, en estos momentos, habla de que ustedes se van a dirigir hoy a algún sitio o a alguna persona y están decididos a insistir, a insistir, a insistir y eso me parece maravilloso porque si se les metió ya algo en la cabeza y decidieron accionar, me parece muy bien, habla de decisiones, habla de seguridad y habla de confianza. Pero como van a tratar de actuar con tanta rectitud, tan estructurados, tan organizados, tan perfectos, si eres del signo de Pisis, después que pasen ese susto de esa entrevista o de atreverse a algo, el área sensible puede ser el área de la espalda y el área de la columna por la misma tensión y ese apretar que había allí. Así que para ustedes, eso dice, suelte un poquito, relájate un poquito, sé tú mismo que ya todo pasó y lo hiciste perfecto. Ponerse un cuarzo rosado o incluso un ágata, puede ser fucsia roja o de cualquier color, en el centro energético número uno que puede ser en el entrepiernas o en el coxis, va a ser muy bien. Y si tienes la posibilidad de acostarte boca abajo y que alguien te vaya rodando el cristal por toda la espalda, vas a sentir una gran diferencia porque en cada vértebra hay una moción acumulada y para el signo de Pisis va a ser necesario limpiarlo. Continuamos ahora con los signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, para Aries, la carta de este día habla de desolación o de tristeza. A lo mejor te estés enterando de algún asunto no muy bueno, no muy positivo, incluso noticias que puedan venir de la salud o de alguna tristeza relacionadas con otras familias o con amigos muy cercanos y eso obviamente también va a traer tristeza en tu corazón. Los arianos pueden estar pasando por algunas dificultades o problemáticas o noticias no tan positivas y eso les puede afectar el área cardíaca o tener problemas con la tensión arterial o dolores de cabeza y obviamente es como el shock, el impacto, la parte sorpresiva que queda pegada en la memoria celular del cuerpo. Entonces cualquier malestar sobre todo en esas zonas del pecho, la cabeza, tensión arterial o en cualquier lado del cuerpo hay que limpiarlo. A ustedes les voy a recomendar los cuarzos verdes, incluso la malaquita, el jade, aventurina y si se lo pueden poner en el área del corazón muchísimo mejor para recoger el biochoc que allí hubo. Leo. para Leo dicen que hoy es un día donde tomas decisiones de hacer cosas importantes en casa y es como que quiero votar, quiero regalar, quiero donar, quiero deshacerme, quiero vender algo, quiero hacer un cambio arrasando todo en mi vida y está buenísima esa decisión para nuestros amigos de Leo. Incluso si tú lo que quieres es hacer un detox, una limpieza porque por allí te va a dar sea vibracional, energética, espiritual, terrenal, lo que quieras, me gusta mucho. Pero con esos movimientos y la energía de la luna menguante pueden haber algunas alergias, estados gripales y hasta si estás moviendo polvo pero si lo vemos desde la energía eso quiere decir que hay lágrimas que no estoy sacando, hay lágrimas que no están saliendo y el cuerpo va a tratar de sacarlo de alguna manera o con estornudos o con tos, etcétera, etcétera. Así que es el área que hay que cuidar. Básicamente tienes que cuidar los procesos respiratorios o los procesos alérgicos si eres del signo de Leo. Lo puedes poner en todo lo que es el pecho, la garganta e incluso un poco en el área de la cabeza o si estás estornudando algo hasta en cada lado del rostro para evitar que eso esté ahí congestionado porque lo que no llora el alma lo llora en cuerpo por algún lado si eres del signo de Leo. Sagitario. La carta para Sagitario en estos momentos me dice que los dolores así inminentemente tienen que ver con la espalda, con la columna, con la cervical, con las caderas, con los huesos, con las articulaciones y eso quiere decir que todavía a pesar de que tú tenías como muy consciente de que habías terminado con muchas cosas vienes arrastrando temas importantes con finales y me vuelve a hablar de finales del 2020, de finales de relaciones, de lugares de donde te fuiste y de apegos, hay que desapegarse. Para ti Sagitario y con la vibración del 2021 esa vibración de liberación o de desapego es sumamente buena y aquí te dicen es que ni que hagas lo que hagas tienes que soltar, por eso el dolor en la espalda es ya son suficientes responsabilidades y cargas para ti y terminas de liberarla y puedes tener ese dolor porque el cuerpo te va a decir suéltalo por favor. El color del cristal para ti son los tonos verdes así como todos los signos del elemento fuego, aries, leo y Sagitario en este caso para Sagitario te voy a recomendar que tomes bastante los cristales verdes, cuarzo verde, jade, malaquita, aventurina, cualquiera verde que tengas en casa y lo vayas pasando por todas las zonas de tu cuerpo que te va molestando ya que el área más fuerte es el área de las articulaciones pero tú tienes pegado en cada articulación una memoria de cosas que has pasado que no has querido soltar si un día te duele la mano lo pones en la mano si un día te duele el hombro lo pones en el hombro si un día te duele la espalda lo pones en la espalda y luego ese cristal simplemente lo entierras y le das las gracias para que se lleve esas enfermedades hemos pasado por todos los signos hemos pasado con los cristales en el área energética y es hora de sanar pero te dejo una entrevista excelente que ustedes nos pidieron a través de nuestras redes arroba astrosbebe arroba meredith976 y por el canal de youtube donde siempre están en contacto con nosotros gracias por eso les traemos lo mejor de las entrevistas del 2020 para luego darle paso a lo nuevo del 2021 y todos los días vamos a estar a través de esta ventanita poco a poco vamos retomando cada una de las grabaciones en el estudio y de lo nuevo que tenemos para ti aquí en tu magazine espiritual los dejo con una excelente entrevista no se la pierdan porque sé que los va a gustar y además ustedes mismos los pidieron me voy a un corte y ya regreso con más en tu magazine espiritual día de san patricio san patricio es el patrono de irlanda y es muy conocido también en europa san patricio en la religión celta también es llamado para esos hechizos y para esos rituales de amor para conseguir el alma gemela para abrir los caminos y es lo que les voy a enseñar el día de hoy el símbolo de san patricio conecta directamente con un trébol de cuatro hojas y es como el centro de este ritual que tú vas a adaptar a cada uno de los deseos que quieras pedir a los caminos que quieras abrir o conectar directamente con el amor todo esto va a ser puesto a tu gusto es tu esencia puedes imprimir un trébol de cuatro hojas o puedes dibujarlo no hay problema incluso puedes hacerlo de una vez de color verde es a tu gusto les recomiendo como siempre en cada ritual cada vez que ustedes vayan a conectarse con algún tipo de vibra la atmósfera debe estar limpia debe estar armonizada debe estar relajada yo tengo algunas hierbitas un mix de hierbas que siempre tengo en mi bolsita de brujita que tiene algunos toquecitos de eucalipto de romero y de pino y hago esos mix de hierbas secas con eso voy a hacer un pequeño saumerio en el ambiente pidiendo en estos momentos conectar con buena vibra y haciéndole la invocación a San Patricio con este humo vamos limpiando perfectamente y pedimos que se abran nuestros caminos al andar y que en este momento San Patricio esté aquí con nosotros para darnos la luz para mostrarnos el camino y para apartarnos del mal recuerden que él llevó a cualquier cantidad de serpientes a morir en el mar evitando que Irlanda se infectara de enfermedades y de cosas negativas en aquella época por ende cuando lo vayan a invocar con estas hierbitas que huelen riquísimo piden que se lleve también el mal de su vida ¿qué vamos a hacer con este trébol? primero cada pedazo cada pétalo del trébol como tal va a ir con una intención por ejemplo ustedes pueden utilizar un pétalo del trébol para escribir tus deseos de amor otro de prosperidad otro lo pueden pedir por la fe o por la espiritualidad lo que ustedes quieran poner y otro lo pueden poner directamente con la salud recuerda que cada pétalo le vas a dar un motivo y puedes escribir todo lo que quieras en letras pequeñitas incluso a los lados pero los cuatro pétalos deben estar escritos con los deseos que tú vas a activar luego que hayan puesto sus deseos y todo esté perfectamente armonizado van a encender de dos a cuatro velitas pueden ser verdes pueden ser de color naranja o pueden ser blancas incluso una de cada color yo voy a poner dos porque les voy a enseñar el ritual de dos formas según como esté cada una de las cositas que ustedes vayan a pedir o incluso puedes hacer uno en la casa y puedes hacer también uno en tu oficina cuando tengan la velita con la primera velita van a poner un poco de cera en estos pétalos y piden otra vez los deseos que la cera haga este pacto directamente a lo que quiero pedir de fe de amor de salud y de prosperidad y pueden poner allí sus velitas yo voy a poner aquí una ustedes pueden poner una en cada pétalo pueden poner dos por espacio televisión perfectamente y aquí ya tienen toda la invocación la idea que ustedes vayan pidiendo perfectamente a San Patricio cada uno de estos deseos esta hoja la vas a guardar en tu almohada o en tu cama hasta el próximo año o cuando se te vayan cumpliendo cada pétalo lo recortas y lo puedes poner al pie de un árbol o enterrarlo en una mata frondosa para que den frutos siempre agradeciendo a San Patricio hay otra forma de hacer también este ritual y es un poco más sencillo tienen también todo este trébol que lo pueden colorear o lo pueden imprimir y escribes igualmente tus deseos de fe empleo amor y dinero les estoy poniendo cualquier ejemplo tú vas a escribir completamente en letras pequeñas o incluso fuera del trébol que vas a hacer en este momento le vas a poner a cada pétalo un cristal yo voy a utilizar cristales verdes en este caso porque es el color de San Patricio pero si ustedes no tienen cristales verdes no importa pueden ponerle los cristales que ustedes deseen los cristales tienen que estar previamente limpios yo los limpio con un poco de sal marina en este caso tengo una sal con mandarina porque es para abrir caminos limpio los cristales los enjuago y los pongo o incluso utilizo una sal de mandarina también para exfoliarme en este día y pedir mis deseos luego que ustedes tengan sus cristales allí puestos para energizar lo van a encenderle de dos a cuatro velitas a San Patricio no se los ponen directamente al trébol sino que hacen su petición y cuando ya esas velitas se hayan consumido ustedes rezan van a San Patricio para que se abran los caminos y cuando esas velitas se hayan consumido ustedes van a agarrar los cristales esta velita ahora si encendió ustedes van a poner sus cristales luego que se hayan consumido por completo las velas en una bolsita y lo van a tener en su cama por lo menos 21 días después que conecten directamente con el equinoccio de primavera etcétera y su hojita para que ustedes vean que se le haga en realidad este es súper fácil escriben en cada pétalo un deseo ponen las velitas le echan su cera y lo ponen en la cama con este van a energizar igual con sus deseos los cristales ponen las tres velas apartes y ponen tanto los cristales como los deseos en su cama de hecho después si ustedes quieren ponerse los cristales como amuleto va a ser buenísimo para que se abran los caminos al andar y el toque de suerte aprovechar estos próximos 21 días para hacer exfoliaciones rituales y peticiones con esta sal maravillosa de mandarina se hace facilito sal marina esencia de mandarina y listo y verán que se abren cada uno de esos portales positivos para que tus deseos de fe de amor de prosperidad de salud se hagan realidad que San Patricio hoy les abra los caminos a su andar y se conecten como siempre con buena vibra ya venimos con más de este magazín espiritual tengo como invitada a Erika Arguelles que nos va a decir con ese yoga de la risa que podemos hacer como podemos certificarnos cuáles son los beneficios y cómo puedes emprender para comenzar a trabajar con ellas y si ya eres terapeuta cómo agregarlo a una herramienta más de empleo de trabajo y de bienestar ya volvemos en este magazín espiritual hoy vamos a hablar de los beneficios de la yoga de la risa pero más allá de hacer muchos ejercicios vamos a aprender cómo se utilizan las compañías que nos trae para ese trabajo en grupo y además si tú eres terapeuta o estás buscando algo que hacer en lo que quieras trabajar necesito conectarme con algo distinto y dedicarme a eso hoy te vamos a regalar esta terapia o este emprendimiento para que sepas que hay muchísimas cosas que hacer en bienestar y no solamente para ti sino para los otros tengo en compañía a Erika Arguella ya ustedes la conocen la conocen como queca queca risas así se hace llamar bendiciones y gracias por estar aquí nuevamente en otras oportunidades nos has brindado unos ejercicios excelentes de verdad que cada vez que vienes es buenísimo el ambiente pero esta vez vamos a enfocarlo un poco en ese trabajo que haces no solamente a nivel social sino a nivel corporativo Erika si de hecho es una herramienta maravillosa desde el punto de vista de que el yoga de la risa la podemos trabajar en tiempos variados de hecho fíjate lo hacemos aquí en tiempo de estudio que es sumamente cortito y podemos trabajarlos con la intención de mejorar los ambientes laborales de desestresar un poco a todos los que son los trabajadores los empleados directivos con la intención de que el ambiente de trabajo sea más agradable por supuesto se los llevamos a un estado de relajación de entender de conectar con lo positivo de ver el lado positivo porque más allá de solo hacer la terapia de yoga de la risa de reír que ya conecta con el bienestar y con la alegría es también llevar siempre un mensaje un mensaje positivo de saber que podemos y tomamos esa decisión de ser felices cuando ustedes han trabajado en las oficinas en esos lugares donde hay grupos de personas como es el antes y el después del ambiente de trabajo porque cambia pero por completo lo certifico si es maravilloso porque justamente las personas entienden con el yoga de la risa hay algo particular y es la invitación que siempre se hace que es trabajar con el niño interno ese niño interno que siempre se duerme y por supuesto tenemos muchos prejuicios y yo no me voy a reír así o no voy a hacer esto hay al entender que podemos ser libres volver a ser un poco niños pues nada la intención es que obviamente ese trabajador o la persona en general conecta nuevamente con ese volver a nuestra infancia que generalmente en la mayoría de los casos ser niño es maravilloso y cuando ustedes entran en ese antes y en después donde un ambiente puede estar un poco irritable pueden estar serios estresados como anda la mayoría de la gente a los días siguen sonriendo Erika cambia la manera como me trato a lo mejor con un compañero con el que no me hablaba o la relación con el jefe incluso con las personas con las que están atendiendo claro porque de una u otra forma es como te digo la intención es llevar siempre también un mensaje más allá de solamente por ejemplo hay conexiones con lo que son las llamadas pausas activas que son 10 a 15 minutos ahí podemos pasar por diferentes tipos de puestos de trabajo y la intención es que si llevar el mensaje que se conecten y por supuesto a lo que son los directivos siempre le dejamos ese mensaje que son ellos los que tienen que tratar de mantener ese ambiente o ese mensaje de conexión de trabajo en equipo porque esa es la invitación al final de cuentas en lo que son las empresas el trabajo en equipo es lo que marca la diferencia y el ambiente de trabajo por supuesto sí ustedes van a hacer una certificación a mí me llama mucho la atención que en este final de mes en marzo esa certificación cuando tú invitas invitas a cualquier persona tenga o no experiencia incluso invitas también a terapeutas cómo pueden utilizar esas personas esta herramienta para sanar para trabajar para incluso aplicarlo en casa con los niños hay tanta variedad y puede ser hecha por cualquiera de hecho sí eso es parte de lo que lleva el yoga de la risa que cualquiera puede utilizarlo en su espacio de trabajo los docentes a nivel de la parte de educación para conectar de hecho en la India la mayoría de las escuelas abre cada mañana con un ejercicio de yoga de la risa porque el yoga de la risa conecta con la risa y con la respiración es decir que tú puedes ir a un colegio a enseñarle a las maestras o a esas personas que trabajan con niños o con adultos para que apliquen estos ejercicios cada cierto tiempo y todo el mundo esté en equilibrio y de hecho el mantra del yoga de la risa que para los que no lo han visto y por primera vez están escuchando vamos a hacerlo es colocar las manitos así y es un mantra creado inteligentemente con dos vocales de la risa que es es la conexión es el mantra a nivel mundial donde usted escucha ese mantra eso es yoga de la risa y para los educadores o para las mamis en casa cuando yo he hecho yoga de la risa en los colegios en los preescolar entonces ellos los niños llegan llegan a casa y ellos lo usan como un porque de hecho es como un llamado de atención para que tú vuelvas a tu lugar para seguir haciendo el ejercicio y les funciona porque los niños conectan ellos de hecho cuando me ven entonces quedan conectados de una u otra forma en esta certificación que más se va a aprender cuáles son los pasos porque tengo entendido que son dos o tres días házmelo saber son dos días es el 28 será el 28 y 29 de marzo aquí en la ciudad de Caracas y vamos a aprender no solamente la herramienta del yoga de la risa que por supuesto es lo principal para que conectes en cualquier espacio porque lo maravilloso del yoga de la risa es eso que pueden moldearse a diferentes tiempos pero también vamos a trabajar con técnicas de recreación de PNL de inteligencia emocional de lo que es psicología positiva un poco de psicodrama también porque tenemos unos maravillosos colaboradores y de líderes de yoga de la risa que son profesionales hermosísimos a Aifer a María Eugenia y a Jason un besito para ustedes gracias por ser un equipo tan maravilloso de los que vamos a aprender yo también sé que voy a aprender ese día porque además cada herramienta que ustedes enseñan y cada uno de ellos comparten es excelente por otro lado me hablabas de que yoga de la risa a veces la gente puede tener hasta un poco de prejuicio es así como que yo no me voy a reír de eso eso no va a funcionar tanta resistencia hacemos así para conectarnos con el niño interno Erika de hecho tú te acuerdas Meredi dijo en el programa anterior confieso que yo decía esto va a funcionar no, no a mí me cuesta reír yo me río mucho pero cuando yo veo ciertas cosas así como comedia me cuesta calentar los motores pero yo ve la risa y tú pensaste ojo y yo ya yo estaba y yo no sé qué pasa a nivel cerebral pero esto se activa la conexión es que lo hacemos con compañeros y el contacto visual la risa se conecta con el contacto visual y justamente como te invitamos a hacer un ejercicio mecánico por así decirlo para que desencadene justamente la risa espontánea y desde allí pues que se conecta evitar 100% el prejuicio pueden utilizarlo para su ONG para sus empresas para la casa para los educadores o si quieres empezar a trabajar con algo directamente hay una certificación con nuestros amigos de Yoga de la Risa Erika compláceme por supuesto que sí vamos a hacer unos ejercicios porque no esto no va a ser puro bla 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 vinimos a reírnos claro que sí ¿qué vamos a hacer el día de hoy? vamos a hacer un ejercicio rapidito nos ponemos de pie sí vamos a colocarnos de pie nos ponemos de pie ok vamos a ponernos de pie y fíjense vamos a hacer un ejercicio breve pero es que es muy importante porque tú puedes ser conferencista puedes ser educador puedes ser ama de casa puedes querer conectar con la herramienta pero a veces son los miedos y como lo estabas diciendo muy bien tú Meredith los prejuicios lo que nos bloquean el miedo al que dirán entonces la invitación mire yo le voy a mostrar algo en cámara un secretico un secretico que ella tiene a ver si se dan cuenta a ver en qué cámara estoy la tiene no la tiene si la tengo no la tiene la tiene la cabellera eso es un prejuicio sí porque son tabúes donde la gente me dijo ¿cómo te vas a hacer ese corte? yo dije pero el corte me encanta y había una serie de prejuicios diversos en lo que dije pero es que el corte me parece genial porque puede mostrar esa parte en que podemos ser un poco tranquila que a mí me pasa con ser bruja y tener tatuajes me encantan y además reírme pero lo más importante es que justamente soltemos ese miedo al que dirán para hacer cualquier herramienta y más para trabajar con la risa y saber que eres tú puedes hacer lo que desees hacer vamos a hacerlo este ejercicio va a ser para que nos resbale todo todo nos resbale a ver entonces vamos a agarrar Meredi uno de esos aceites maravillosos de coco no sé de qué tú quieres de coco de coco de coco de coco si me gusta de coco que limpia y activa perfecto agarramos el aceite de coco lo leemos así nos echamos el aceitico así encima en todo el cuerpo y decimos ajá y bueno la invitación es que usted agarre y ría y le resbale absolutamente lo que la gente piense de usted así es entonces sueltas y vamos a soltar eso y decimos ja listo no me importa no me importa un despojo completo despojo completo de lo que tú piensas la invitación es que desde el mayor respeto le puedo decir a las personas lo que tú pienses de mí me resbala para que puedas avanzar para que no te limites y con todo el respeto desde el mayor respeto nos echamos el aceitico eso y que los malos comentarios la envidia y esas críticas negativas nos resbalen un poquito más para ser más felices y sobre todo la vida es una ola Meredith te voy a invitar es como una ola vamos a surfear la ola ajá entonces agarramos nuestra tabla de surf y decimos ja nos montamos en nuestra tabla de surf y decimos ja nadamos así como que nos vamos a montar y ahora sí venimos a surfear esa ola que es la vida y decimos ja ahí voy y volvemos y surfeamos la ola de la vida es la invitación Meredith para que puedan avanzar para que se conecten con la alegría para que puedan si usted es un terapeuta un conferencista pueda conectar con ese público porque la risa es esa energía transforma la risa además nos conecta directamente con el bienestar con la prosperidad con la alegría con la felicidad y es un lenguaje universal sí donde usted vaya la risa te va a conectar y abrir caminos a mí me encanta invitarte porque además es importante educar o reeducar que a pesar de las adversidades la sonrisa es tan importante para que se abran las puertas en cada uno de los lugares en tu trabajo en tu relación de pareja con tu familia o en la calle ir por la calle y sonreír a alguien y decirle buenos días hace una gran diferencia totalmente porque no sabes incluso esa persona que está allí con tu desearle o brindarle una sonrisa ya le puedes cambiar hasta el día y si no allí donde usted nos esté viendo le regalamos esta sonrisa y le deseamos buenos días que seas feliz porque yo digo hay un eslogan que yo tengo que dice sonríe y que tu sonrisa ilumine al mundo amén vámonos con el mantra Erika muchísimas gracias ya saben nos invitamos a la certificación dale las coordenadas el 28 y 29 de marzo en altamira caracas este próximo marzo 28 y 29 estaremos para allí para que usted pueda aperturar y aprender esa herramienta maravillosa de autosanación para que tú en tu casa en tu trabajo o donde sea puedas aprovecharla para abrir caminos abrir caminos porque estamos abriendo caminos y además hoy día de San Patricio es excelente para conectarnos con eso muchísimas gracias me y Erika ustedes recuerda que eres un ser único eres un ser de luz y allí donde estés prepárate y no importa lo que dicen acuérdate que nos acabamos de echar el aceite de coco para que nos resbalen lo que pienses preparadas esas manitas con el sello de felicidad y decimos Feliz día para todos mil bendiciones chao chao gracias gracias mi Erika